No puedo más, no puedo más, de la seguridad, de la pataduría, de la pataduría, de la pataduría. No puedo más, no sé qué hacer, no sé nada, 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 no sé nada. No puedo más, no sé nada, no sé nada, no sé nada. No puedo más, no sé nada, no sé nada, no sé nada. No puedo más, no sé nada, no sé nada. No puedo más, no sé nada. No puedo más, no sé nada, no sé nada. No puedo más, no sé nada, no sé nada. No puedo más, no sé nada. No puedo más, no sé nada. No puedo más. No puedo más, no sé nada. No puedo más, no sé nada.